Bien, gracias por la atención prestada. Vamos a iniciar este espacio de entrevistas, pero antes vamos a irnos a Casa Grande del Pueblo, donde el presidente de Estado, Evo Morales, está emitiendo una conferencia de prensa. En adelante le damos información, además damos la bienvenida a nuestra compañera de trabajo. Buenos días. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días. Efectivamente nos encontramos en Casa Grande del Pueblo. Gracias, señor presidente del Estado. Hace referencias sobre las comisiones electorales desde el pasado fin de semana. Escuchemos. A las regiones de todos los nuevos departamentos por este gran triunfo, no quisiéramos repasar la historia de cómo se manejaba antes, cómo eran las elecciones durante los 20 años del neoliberalismo. Sin embargo, una gran conciencia del pueblo boliviano de avanzar con todo lo que no se nos ha propuesto. En este proceso hemos garantizado el crecimiento económico, hemos garantizado la paz social, hemos garantizado la unidad del pueblo boliviano y sobre todo la justicia social. Cierta igualdad entre bolivianos y bolivianos. Por eso nuestro proceso es imparable. Es decir, a candidatas, candidatos, a dirigentes nacionales, departamentales, regiones locales, a nuestras autoridades por este gran triunfo del día domingo 20 de octubre de este año. He convocado a esta conferencia para denunciar ante el pueblo boliviano y al mundo entero. Está en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirles, ya sabía emancipadamente, se prepararon a la derecha con el apoyo internacional para un golpe de Estado. Quiero que sepa al pueblo boliviano, también al mundo entero, hasta ahora humildemente aguantamos, soportamos, con paciencia para evitar violencia. No hemos entrado en la confrontación y nunca vamos a entrar en la confrontación. Pero quiero decirle al pueblo boliviano, primero, Estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional para defender la democracia. ¿Y cómo se expresa el golpe de Estado? No dejan el conteo de las elecciones, queman instituciones del Estado como de la infraestructura del Tribunal Supremo de Electorales Departamentales, cómo amedrentan a las casas de campaña, cómo están atentando a candidatos electos a senadores diputados y, sobre todo, no dan garantía, garantía, la derecha, los opositores, a los miembros de los tribunales electorales departamentales y nacionales. Pero además de eso, ustedes están informados, amigos de la prensa y el pueblo boliviano están informados, querer posesión de un presidente en estos días, en estas horas. Está bien, yo solo quiero decirles, no estamos en tiempos de colonia, ni estamos en tiempos de monarquías para designar presidentes. Entonces, decir a mis compañeros, al pueblo boliviano, a las hermanas y hermanos, a organizarse, prepararse y vamos a defender la democracia. El pueblo organizado, mineros, campesinos, profesionales, patriotas, han recuperado, hemos recuperado la democracia. El pueblo boliviano ha enfrentado tantas agresiones internas y externas y ahora, después de casi 20 años de dictaduras militares, 20 años de la democracia pactada, desconoce que se ganan las elecciones. Solo estamos esperando que el Tribunal Supremo Electoral informe, y yo estoy casi segurísimo, que con los votos de las áreas rurales vamos a ganar en la primera vuelta. Aunque el conteo del TREP dijo que ganamos, somos respetuosos al informe oficial que brindará al Tribunal Supremo Electoral. Y decir a la presa internacional, siempre nuestro triunfo ha sido con los votos de la área rural, un voto del momento indígena. Y ahora, que algunos desconozcan este voto, no entiendo. Por eso, hermanas y hermanos, es nuestra obligación, y mi obligación, junto a todo el equipo de trabajo, a todos los medios sociales, vamos a defender la democracia, pero también algún llamado a organismos internacionales, algún llamado a personalidad del mundo, grandes defensores de la democracia, a instituciones, a defender la democracia que ha costado sangre al luto para recuperar y ahora implementar la verdadera democracia participativa, hasta decisiva, no solamente representativa. La democracia para mí, no solamente es el día de las elecciones, la democracia para mí es de uniones permanentes, con los distintos sectores sociales, no solamente con los movimientos campesinos, empresarios, profesionales, todos los sectores, esa es la democracia. La democracia no termina en el día del voto. Hermanas y hermanos, entiendo la desesperación de la derecha boliviana, quien no quiere reconocer el triunfo, quien no quiere reconocer el voto de indígena, es lo, como en el pasado, siempre, nunca ha reconocido. Y saludos a mis hermanos del campo, que con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, garantizamos la democracia y garantizamos el gran triunfo. No vamos a callarnos. Repito nuevamente, hasta ahora hemos esperado humildemente para no entrar en la confrontación. No vamos a entrar en la confrontación, pero sí vamos a defender la democracia. Y ya los compañeros se organizan, se movilizan, con seguridad vamos a defender esta democracia. a algunos jóvenes confundidos, a algunos sectores confundidos, no se hagan llevar con falsos mensajes en redes sociales. Estamos escuchando tantas mentiras como siempre. Estamos escuchando tantas tergiversaciones. Y quiero decir a la derecha boliviana, no sean responsables de enfrentamientos entre bolivianos. no siembre, no siembre odio y desprecio a los sectores populares. Todos somos seres humanos, todos somos una gran familia boliviana. Tenemos derecho a tener diferencias ideológicas, problemáticas, nos respetamos. Pero sembrar odio, instigar al odio y desprecio y desconocer el voto de mentira indígena quiere decir que nuevamente vuelve racismo. Ustedes sabrán como periodistas quiénes están llevando a enfrentamiento, quiénes están traiendo nuevamente odio, racismo, desprecio a los sectores populares. Al margen de las diferencias ideológicas, finalmente somos una gran familia boliviana. Convoco a seguir construyendo la paz con justicia social, a seguir trabajando por el crecimiento económico. Convoco a todos a todos no perjudicar la situación económica del país. Lamento mucho algunos departamentos con el paro sólo van a perjudicar económicamente a su departamento. Esos ciudadanos son responsabilidades de ellos y del gobierno. Son responsabilidades dirigentes que sepan, trabajadores, sepan los movimientos sociales, empresarios, quién le va a perjudicar económicamente a su departamento. No hay razón para un paro. Claro, si es un paro político, si es un paro para un golpe de Estado, tendrán razones de ellos. Yo entiendo paros, cuelgas, por una reivindicación. La unión social, económica, entiendo perfectamente. Esos paros son solamente primero paro político, un golpe de Estado y sobre todo para la perjudicación económica del departamento y a Bolivia. Muchas gracias. Un mensaje ha señalado de que se está preparando un golpe de Estado. Ha señalado además que ante el paro convocado indecenido de CONADE ha señalado de que sería un paro político y estaría presentando a los nueve departamentos del país. Este es el panorama que se vive en la casa grande del pueblo. Andrés. Muchas gracias, GLN.